Y nos vamos hasta Chachan Villanueva viejones Un corrito fue muy poco, para hablar de mi yurquizo Le compusimos este otro, pues tuvo historia el amigo En este ahorita les cuento, como se divertió Emilio Amigos tuvo a montones, pues fue un tipo bien nacido En la titana su tierra, el hombre fue muy querido Y es que en todo Villanueva, se habla bien de los urquizo No todo era trabajo, pues también se divertía Rodeado de sus amigos, como cerveza y tequila Al ritmo del tamborazo, las noches las hizo días En la cantina de fuentes, seguido se le miraba Al lado de sus compadres y sus grandes camaradas Encuerrando las escuadras, pues nada los asustaba Y ahí te va para su compadre Alredo Santa Cruz Y su amigo Jesús Heredia, hasta donde estén viejones Con Lupe y Andrés Carrillo, también Manuel Inís Sánchez También con Manuel El Sula, envidió justo a lo grande Saludos grandes amigos, allá donde quiera que anden Buen Facundo Palafox, señor Don Jesús Urquizo Amigo Alberto Ortiz, pues si barran y hacen río A sus queridos compadres, como los estimo Emilio Este verso lo dedico, a su aicado Mario Urquizo Pues ser aicado y padrino, es ser como padre hijo Y también en las patatas, eran muy buenos amigos Por calles de Atitana, hagan una buena fiesta Que retumbe la tambora, traigan tequila y cerveza Y que vive mi yurquizo, y a Atitana, milla nueva